Y lo que pasó ahí, allá quedó, no tiene nada que ver con nada de nada Hay una situación que me está volviendo loco Pues me dicen que en mi país hay gente durmiendo y comiendo poco Óigame bien señor Weiss lo que le quiero contar Un ladrón se llevó en la esquina el reloj de mi panal Y hablándelo a Nueva Eta de un matrimonio lunar Y hasta que un planeta de fuego con la tierra va a chocar Querido señor le ruego, óigame bien, hágame una regresión Para ver si por Dios puedo algún día vivir mejor Escuché, oiga por favor Cuánto tiempo he de esperar para que llegue el amor Oiga si la fue, oiga por favor Lucho, trabajo, le echo mucho Pero lo yo que siembro lo voy a recoger señor Seguro que sí Oiga por favor Contésteme señor Weiss Porque en este mundo los niños mueren de hambre señor Hay una situación que conmigo hasta acaba Cada vez que la estoy buscando se me aleja más señor Escuche bien señor Weiss lo que le quiero contar Cada vez que sueño con ella, ay yo me vuelvo a enamorar Hoy me vestí de amarillo para ver cambiar mi suerte Y casi perdí la vida, estuve al borde de la muerte Oiga señor Weiss, óigame, oiga por favor Pero no llega, ella no llega Oiga señor Weiss, óigame, oiga por favor Dígame si en la otra vida nos encontramos los dos Y de allí para siempre Oiga señor Weiss, óigame, oiga por favor Mientras tanto yo seguiré soñando Que Venezuela es mejor Oiga señor Weiss, óigame, oiga por favor Que la bolsa no cayó Que el dólar ayer bajó, ayer bajó Oiga señor Weiss, óigame, oiga por favor Yo le suplico señor que me responda con la verdad Y que me hable con sinceridad Oiga señor Weiss, óigame, oiga por favor Permita expresar mis dudas, mis amarguras y penas, mis temores y dinero Oiga señor Weiss, óigame, oiga por favor ¿Cuántas vidas más me quedan? ¿Cuántas sin tantas quimeras? ¿Será que todo es mentira? ¿O es que acaso nuestra vida es un reflejo de aquellas? ¿Por qué la codicia lleva, por ejemplo, a enfrentarnos cara a cara? Una situación bien rara, pues en la unión está la fuerza ¿Hasta cuándo a la natura le damos golpes cual bestia? No será mejor sembrar semillas de buena esencia Y como diría el gran Simón Díaz Poma rosa, bellos lirios, bellas cosas ¡Caracha! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!